¡Suscríbete al canal! 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 Vuey ajejeh, modjeh, honchadeh, Khajiko Korkwa Tjalal, kwa Patek Bani, kwa tamemba, ayunfo engarma. Ovi idea oma salmina jen da gal. Fansa keleb e jidbe isima oma ra tjade oma salmina tjoka maje naiko oma salmina tjikena nake. Ovi Avel Tjade Moko, Evel Tjade Bani ko en. Evel Tjade isima Oma ra tjade ko wate mo ko oma vela oma vir ti. Go kankoy ova Venira ni mo kona bandi depo. El pueblo de la iglesia es un pueblo de la iglesia La gente se llama el Cielo, la gente se llama el Cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.